Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bien de a huevo Que a huevísimo Bueno, pues hoy les traigo un video muy interesante Pues hoy me encuentro al lado de la carretera interamericana Carretera número 1 que atraviesa Huehuetenango Y justo acá en el kilómetro 200-300 Cerca de la entrada de San Pedro Necta Amigos, me agarró la lluvia Pero como les comentaba, acá en el kilómetro 300 Casi llegando a la entrada de San Pedro Necta Hay un tramo de la carretera interamericana Que en mi opinión tiene mucha historia Además, como ustedes saben Yo manejo una moto y también me han pasado cosas En esta carretera Y pues algunos lo van a reconocer Es este tramo de la carretera Amigos, en este tramo la carretera es puro cerro Puro cerro como se pudieron dar cuenta Esta carretera pasa en medio del cerro Esta carretera, según cuentan mis abuelos De que costó mucho abrir esta carretera Ya que como podrán ver es pura piedra Lo que cuentan los abuelos Es de que los cerros tienen dueño Otra de las curiosidades de este tramo Es de que en el tiempo del conflicto armado De que la guerrilla usaban un lugar Para tirar los cuerpos Y es el puente tapón El puente tapón está en este tramo De hecho es un puente muy misterioso En donde no sé si esta historia sea tan cierta Si alguien sabe que me lo comente aquí De hecho este puente se mira muy misterioso Como ustedes se podrán dar cuenta en las imágenes Otra situación de este tramo La carretera es que en el año 2002 Por ahí en octubre, septiembre No recuerdo mucho Hubo un accidente muy grande De un transporte extraurbano Que se llamaba Los Verdes Aquí en Guatemala Son los buses más usados Para transportarse de un lugar a otro De Huehuetenango Para la frontera La Mesía Según lo que contaba la gente En su momento Era de que habían dos camionetas Que venían peleando por el pasaje Y pues en uno de esos tramos La camioneta tiró a la otra Eso es lo que cuenta la gente De mi parte no sé qué pasó Hasta aquí no sabemos Qué fue lo que realmente pasó Pero este accidente dejó muchos muertos Leyendo las noticias Hubieron 38 desaparecidos Y es una tremenda altura Como de 150 metros por ahí Entonces la camioneta al momento de llegar al río Era casi en épocas de lluvia De septiembre y octubre es época de lluvia Y el río Celewa había crecido mucho En la cual ninguna persona podía sobrevivir Pero cuatro de esas personas son las que sobrevivieron Y el resto hasta la fecha No sé si los encontraron o siguen desaparecidos De hecho actualmente hoy 2021 Siguen estando las cruces de las personas ahí Pues al estar en ese lugar Sí da un poquito de miedo Porque se siente la tensión De hecho aquí está el video De la altura de ese barranco Es muy, muy grande ¡Suscríbete al canal! Hace unos años atrás En este mismo lugar Ocurrió un accidente Donde un pick-up lleno de familias Se fue al barranco Según cuentan los familiares De que ellos apareció la carretera Que era recta Hasta aquí no sabemos Como esa parte es curva Ellos no pudieron ir a la curva Sino que se fueron directo al barranco Es una familia completa De hecho aquí pueden ver las cruces Están ahí La familia era de San Juan A Titán Si no estoy mal Si no estoy mal Bueno Al final de la historia Acá en este tramo En esta misma carretera Hay un nacimiento Hay un nacimiento Muy bonito De agua De hecho es mucha agua Se dice que Ahí es La entrada No sé Así dice la gente Del dueño del cerro De hecho muchos amigos Cuentan de que ahí En esta poza Aparece una niña Siempre Vestida de blanco Y cuando uno Va llegando cerca del pozo Se tira Al pozo ¿Qué tan ciertas son Estas historias? No lo sé Pero sí tengo claro Que pasar ahí de noche Sí da un poco de miedo Bueno pues este es Un pequeño Un pequeño reporte Un pequeño video De algo curioso De esta carretera Que va rumbo Hacia la Mesía Pues Por si no lo sabían Historias Que se cuentan acá En Huehuetenango Espero que les haya gustado El video No olviden Darme un gran like Seguirme Y eso Chao